¡Vale, vale, aquí! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo muy bien, Fernando, ¿y tú? ¿Qué pasa? Un placer estar contigo. Igualmente, muchas gracias. Además, hemos coincidido varias veces en distintos momentos de tu carrera y eso siempre mola. ¿Por eso cinturón, no? Sí, sí, por favor. Como siempre, te damos un regalo aquí en Enchufados de Libros a un libro. No sé si te gusta mucho leer. Sí, sí. Pero dale fuerte. Antes no, pero últimamente leo bastante más, sí. Y a ver si hemos acertado, como siempre intentamos. A ver. 30 ideas para invertir en 2018. Ojo, ¿eh? 30 ideas para invertir. Sí, ¿no? Estudiaré las ideas y veré a ver si tienes razón o no. Porque me consta que te gusta invertir en bolsa o que por lo menos te interesa todo eso. ¿De dónde viene ese interés o cómo has estudiado para hacerlo o qué has investigado, etcétera? Bueno, empezó todo por necesidad. Al final nuestra carrera es como es y tenemos un dinero que creo que hay que ahorrar. Y bueno, pues un poco lo típico, ¿no? Porque compras primero un piso, pero luego te das cuenta que no solo es eso. Y bueno, investigando, mi madre me dice un fondo de inversión con una filosofía y bueno, creo mucho en ella. Y que es un poco invertir a largo plazo, comprar empresas como si fuera un negocio propio y tenerlas mucho tiempo. Y bueno, a través de ahí pues ya sí que he empezado a estudiar, incluso he hecho un pequeño máster en una universidad. Así que, bueno, es un mundo que me gusta mucho, me gusta mucho, la verdad. ¿Tú crees que los jugadores cada vez tienen, o los deportistas en general, más conciencia de eso? Porque hemos leído que en otros deportes y en otros países hay un ratio muy grande de gente que se arruina, ¿no? Deportistas que no saben gestionar ese, justamente lo que decías, la particularidad esa. ¿Tú crees que eso está cambiando? ¿O en España es diferente? Yo creo que está cambiando algo, pero creo que hay un campo ahí, que igual puede ser un futuro profesional, ojalá. Pero creo que hay un campo de un poco incultura financiera brutal, ¿no? Seguro que mucha gente que oye esto de la bolsa me ve con un ordenador, en plan, si sube o baja en el momento, compra, vende y un poco apostar, ¿no? Sí, sí, sí. Y no es así. Hay muchas maneras de invertir y una de ellas, que es la que yo hago, es, bueno, estudiar por dentro bien una empresa, estudiar sus números, leerse el informe anual, también te tiene que gustar. Que gustar, claro. Pero bueno, lo tomo como un poco investigación de lo que es una empresa, de cómo, de las cosas que hacen, y te enteras un poco de cultura general también está bien, y luego decides según los números y tal, cosas que, bueno, estoy también estudiando, ¿eh? Todavía no invierto mucho por mi cuenta, lo delego en gestores, pero, bueno, es una manera creo que muy buena de invertir el dinero. Te llaman el santo. Bueno, ¿qué opináis de los motes que os ponen? Porque al final no los decís vosotros, y sospecho que a veces molestan o no gustan, o te describen de una forma, me acuerdo de Mascherano, jugador del FC Barcelona, que le llamaban el jefecito, y a él no le gustaba, porque implicaba cosas que no eran ciertas, a ti como te, al final, santo, porque te llamas Anemeterio, no tenés más, ¿no? Sí, bueno, es... Porque eres muy buen chico también. Es por eso, ¿no? No, no, yo creo que es más por el apellido. Sí, ¿no? Sí, y luego, bueno, pues sí que, sobre todo creo que empezó en Vitoria, con la canasta famosa de la Liga, pues a partir de ahí se me empezó a poner, incluso salió alguna foto en redes sociales con el santo, y a través de ahí, bueno, pues empezaron a llamármelo. No es algo que me moleste, evidentemente, porque se hace con cariño y con respeto. A veces son peores los motes de los compañeros, son más el típico tanqueta que me decía Prigioni. ¿Había alguno, me han dicho, de Margasol, que tenía que ver con tu apellido? No sé si se puede decir o no se puede decir. Con mi apellido. Sí, San Cementerio. Ah, San Cementerio, sí, eso de Margasol y muchas críticas también, críticas en plan, ya está San Cementerio, que no se puede mover y tal, también lo he oído. Bueno, hombre, 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 ese ya es más cruel, ¿eh? Sí, ese ya es más dañino, pero bueno, al final ese no se ha quedado mucho, de momento. Pues perdón, perdón, lo quitamos, lo quitamos. Hablamos de ese 2 más 1 contra el Barça, que dio una liga en realidad. Esa jugada, te quería preguntar primero, ¿cómo la viviste? La has explicado muchas veces, pero si en ese momento sientes la presión, ahí sí fallo, ahí no sé qué, o es más tanqueta para adelante. Y después, si la has vuelto a ver, si te gusta volver a verla, si la tienes eso en el móvil para verla cuando estás de bajón, o me imagino que no, ¿eh? No, tanto como tenerla en el móvil, no, pero evidentemente es una jugada que sí que gusta ver por todo lo que significó y porque muchas veces solo sabes tú, ¿no? Lo que pensaste en cada momento, porque al final son segundos, décimas de segundos, pero tú te acuerdas de lo que pensaste en cada momento y a veces mola verlo. Y nada, el tiro libre, pues nada, piensas que intentas pensar, bueno, tranquilízate, que estás muy acelerado y ahí lo metes y se acaba. Y ganamos la liga y se acabó, así que más que en el error pensaba en meterlo. Ahora, ese tiro libre, siempre te preguntan, ¿tenías miedo a fallar o tal? No sé si tenía miedo a fallar o no, pero ese tiro libre se tira cagado. Ese tiro libre se tira cagado y hay que meterlo cagado. Y no hay otra, dice la gente, no, a mí yo no me pongo nervioso. Bueno, yo estaba nervioso, lo que pasa que hay que sobreponerse a eso y meterlo con esa tensión. A todo el mundo le sabe mal cuando desaparece un equipo, por supuesto, a todos los aficionados al baloncesto nos duele que desaparezca un equipo, pero si además desaparecen dos equipos, los que tú has estado, como Valladolid y Girona, ¿cómo sienta eso? Aunque ya no estés ahí, ¿cuál es el efecto que tiene sobre ti que pase algo así? Bueno, es duro, es duro, porque sobre todo Valladolid es el club donde tu casa, el fórum le seguía desde que era muy, muy pequeño y bueno, pues se hace duro. Girona también fue muy duro, pero bueno, ya el último año se veía venir que aquello no pintaba muy bien y luego te asustas, ¿no? Y dices, hostia, ve a Vitoria, no creo que el Vasconia lo haga desaparecer también. Claro, pensabas si era cosa tuya, ¿no? Claro, igual es cosa mía, pero bueno, parece que de momento todo aguanta. Parece que no. Oye, tú cumpliste, naciste el 1 de enero. Hay una teoría científica, parece que está más o menos respaldada en datos, que los deportistas de élite tienen más posibilidades de llegar si nacen en el primer trimestre del año porque, según dice la teoría, como siempre son los mayores, como que se les da mejor y se animan, ¿no? En plan, hostia, esto se me da bien. Tú sentiste eso, además tienes a Tiago Splinter, amigo tuyo, que también nació el 1 de enero. ¿Tú crees que eso es un factor o crees que es pura casualidad? No lo sé, no sé qué decirte. Yo, además, casi siempre he jugado con los de un año más, por lo cual esa teoría se rompe un poco, pero también, por otro lado, igual podía jugar con los de un año más porque soy casi de su edad. Entonces, no lo sé, no lo sé, pero bueno, yo si tuviera que elegir, prefiero enero que diciembre. Eso sí que es verdad, por el tema de colegio en determinadas edades, por todo. Yo creo que, bueno, vas un poquito por delante, ¿no? David Doblas y tú sois, iba a decir, los máximos exponentes del baloncesto profesional en Cantabria, pero casi los únicos, ¿no? Sí, bueno, hace años Jacobo Driozola, también de Santander. Pero bueno, sí, creo que poco más. ¿Qué se debería hacer diferente, si se puede hacer alguna cosa diferente para fomentar que haya más baloncesto, que lleguen más jugadores? ¿Crees que eso se puede cambiar o es algo que, mira, cada zona tiene lo suyo? No, yo creo que siempre se puede cambiar y siempre se puede mejorar. De todas maneras, también hay un punto, creo que, de tradición, ¿no? Y creo que en Santander es como más hacia el fútbol, más hacia el racing, está muy enfocado a ese tema. De hecho, la cantera de fútbol de Santander es muy buena. Hay jugadorazos tipo Iván de la Peña, tipo Munitis, o sea, son jugadores de allí de toda la vida. Y bueno, creo que hay más tradición de ahí, pero todo es algún boom. De repente, un jugador de Santander va a la NBA y empiezan todos los chavales a jugar al básquet. Y si hay buenos entrenadores y buena categoría de formación, evidentemente, cuanta más gente juega un deporte, más probabilidades habrá de que llegue. De que llegue. De que se llegue. Hablando de entrenadores, has tenido entrenadores muy buenos, entrenadores top, además muy particulares. Has tenido Escariola, has tenido Apessic, has tenido Ivanovic. ¿Cuál te, a lo mejor, te rompió más los esquemas o fue diferente de lo que te esperabas o te impactó especialmente? La verdad que he tenido mucha suerte en eso e incluso desde la cantera he tenido mucha suerte en entrenadores que he tenido. Y de todos puedes sacar algo, ¿no? Luego cada uno tiene evidentemente su estilo, pero de todos he intentado sacar algo. Y siempre digo que posiblemente con Pessic fue cuando fue el primero que tuve ese cambio. De decir, hostia, ahora sí que esto va en serio, ¿no? Porque yo estaba en Valladolid, en casa de mis padres, bueno, y el año ese de Pessic primero en Girona, ahí fue cuando realmente dije, bueno, vamos allá. Y en mi juego además se notó, ¿no? Se notó la evolución. Luego con Dusko, pues es un entrenador que te hace entender cómo tienes que trabajar para ganarte cada minuto. El primer año casi no jugaba y el siguiente jugaba 37 minutos, ¿no? O sea, y valorabas cada minuto porque te había costado sudor y lágrimas, ¿no? Claro. Luego, no sé, te puedo hablar de Escariolo, lo importante que fue para mí en la hora de la selección. Y, bueno, Pedro Martínez, que le he tenido en dos etapas diferentes. Una en Girona después de Pessic, un poco en mi etapa inicial. Y luego el año pasado, donde fue un año espectacular, bueno, dos años, pero el año pasado especialmente, donde fue un año espectacular, en otra etapa de mi vida y mi carrera, pero que acabamos con esa liga también. O sea, que la verdad que me quedo con buenas sensaciones de todo eso. Con esa liga te convertiste en el segundo jugador, si no me equivoco, de toda la CB, que gana dos ligas, con dos equipos diferentes, que no son ni Barça ni Madrid. Sí, tú lo conseguiste con Vasconia y con Valencia. Sí, claro. ¿Por qué crees que es tan difícil eso? ¿Sigue habiendo ese dominio de Barça y Madrid? Bueno, es difícil porque Madrid y Barça son los que normalmente dominan y los demás equipos están ahí a ver si algún año se puede enganchar, ¿no? Y bueno, el año de victoria llegamos muy bien a ese playoff y la verdad que competimos muy bien. Ganamos a Madrid semifinales con Messina cinco partidos brutales y luego la final contra el Barça, que había ganado la Euroliga, que había ganado la Copa, que parecía que tenía el triplete hecho y conseguimos dar la sorpresa. Y luego la prueba es que desde ahí, todas las finales han sido Madrid-Barça, 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 hasta el año pasado, que nos conseguimos meter con Valencia y ganamos a un Madrid que también parecía que se lo iba a llevar. Así que la verdad que son dos ligas que yo tengo un cariño especial, bueno, son mis dos ligas, pero es que no sé, no sé lo que es ganar una liga con Madrid-Barça, porque no lo he hecho nunca, pero supongo que no será tan especial como ganarlo con un equipo así, dando la sorpresa. Lo del año pasado fue algo espectacular, cómo se volcó la ciudad, cómo lo vivimos todos, ¿no? Y totalmente merecido, que además, dices, hostia, lo hemos ganado, no por suerte de que todo el mundo está mal, sino a… Sí, ganamos a Barça en cuartos, a Basconia en semifinales y a Madrid en la final, con tres rivales, nos te han pitado, ¿eh? Sí, sí, me han pitado, no pasa nada, todo controlado, la gente en Valencia es que tenía prisa. Sí, pitan rápido, sí, eso sí es verdad. Tienen, ganamos a tres rivales de licencia A y fue, además no solo el play-off, sino la pedazo de temporada que hicimos con la final de Copa del Rey, con la final de Eurocup, porque se nos fue de aquella manera, pero creo que el baloncesto, además, que hicimos fue espectacular. Hablando de Copa del Rey, si no me equivoco, ¿has vivido una Copa del Rey como periodista o cubriendo los partidos…? Voluntario. ¿Voluntario? Sí. ¿Como jugador? Sí. ¿Como aficionado? Sí. ¿Con qué te quedas? Siempre hago esta pregunta y me dicen, evidentemente, como jugador, pero bueno, yo te pregunto. No, como jugador, desde luego. Pero sí que es verdad que como voluntario fue algo, la Copa del Rey fue en Valladolid y yo tenía 14 años y era una manera de estar cerca de los jugadores, ¿no? Y de poder sentarte con ellos y pedirles autógrafos y tal. Encima, ese año ganó precisamente Valencia la Copa del Rey en Valladolid. Exacto. Se cierra ahí un círculo raro. A veces he ido al destino y luego la de aficionado, bueno, pues he ido a varias. Cuando estábamos en Valladolid, que desgraciadamente no nos metíamos en la Copa, pues sí que alguna vez he ido a… Me recuerdo que fui a Zaragoza, donde ganó el Unicaja con Garbajosa y bueno, también se disfruta, se disfruta de otra manera, ¿no? Vas a ver los partidos, luego vas a cenar, vas a tomar una copita, es otra manera que, bueno, seguramente cuando acabe todo esto viviría alguna más como aficionado. Oye, ha sido una charla muy buena. Muy bien. Hemos llegado a buen puerto. Yo creo que sí, hemos llegado donde te he dejado, o sea, todo bien. Si puedes firmarnos aquí en la pelota de los enchufados. Hay algunos grandes, sí, sí, sí. Sí, sí. Hay algunos, no sé si os reconocéis entre vosotros, pero… Sí, además hemos jugado… Lo que pasa es que ya no hay sitio, casi, ¿eh? No, ya, cada vez, en el trozo naranja cada vez hay menos sitio. Tenemos que buscar un rotulador, un rotulador blanco para la zona negra. Oye, pues… Muy bien. Un placer que vaya… Muchas gracias por el regalo. A ver si sirve, sobre todo, si pierdes dinero con esto, no me eches la Copa mía, ¿vale? No, no, yo… Ahí a tu discreción. Las brillaré, las estudiaré y alguna habrá. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Muy bien. Hasta la próxima. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!